En fin, te saludo aquí de parte de Chino A con Jason y Nacho Estamos aquí rodando el videoclip de Bebe Bonita Estamos aquí en Miami Beach Así que ya tu sabes mi gente, gozando un montón Esto es un sueño realizado estar con estos dos grandes artistas Estamos gozando un montón y ya esperando a que salga esto pa la calle Y todos ustedes lo disfruten Y recuerden, ellos entienden todo lo que dice Sí, lo que dice Lo que dice, exactamente Lo que dice Estamos diciendo que estamos contentos de estar aquí con ustedes Y es increíble Y es increíble Y bueno, es un hit Por supuesto Tenemos que ganar por la gente Así que gracias Internacional, eso es lo que se trata Internacional, es cierto NOS Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!